grabar en la nube si porque sirve muchísimo sirve muchísimo por ejemplo para lo de plano eléctrico me sirvió muchísimo ver sus clases después para poder hacerlo, bueno listo lo subo a la nube acuérdense que esa está sin editar tiene errores o cosas por ahí alguna estupidez que hablamos ustedes o hablo yo o no vamos a decir que son ustedes nada más yo también, entonces después acuérdense que solamente está subida en crudo sin editar y después una vez que le edite yo le aviso por whatsapp, miren ya le edité ya la pueden ver con todos los digamos los chiches en el canal muchísimas gracias antes de que empiece a exponer Sebastián yo quería hacer una pregunta si el tema del resumen del capítulo era, podríamos hacer comentarios de los capítulos y el mapa conceptual verdad si, 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 lo importante es que mira si yo lo, yo sé que lo que les voy a decir para algunos de ustedes les puede llegar a a resultar difícil si alguno por ahí se despierta a las siete de la mañana vean el noticiero de América a las siete y media donde está Lager y hay otra serie pasan generalmente todo lo que está pasando en el mundo y esta mañana yo conté esta mañana yo conté siete desastres en el mundo debido a todos al calentamiento global y lo interesante sería que ustedes en algún momento lo vieran me parece yo no sé cómo me tengo que poner a ver cómo lo puedo grabar porque hay una relación directa con lo que estamos viendo en el libro entonces no hay mejor cosa que de que como uno aprende viendo que de alguna manera lo que dice el libro es lo que realmente está pasando y el libro ese tiene ya cinco años dedicado eso le quería preguntar profe si hay otra edición alguna más reciente estoy buscando la última que encontré tiene lo mismo que que esta no le no le ha cambiado tendría que volver a entrar o comunicarme porque yo tengo el mail del autor llamarle y decirle si ha hecho una nueva edición o un libro más más avanzado de esto porque eso se se puede hacer yo por ejemplo ahora estoy por reeditar el mi primer libro sobre residuos sólidos urbanos justamente esta mañana estoy hablando con el editor le tengo que mandar la carátula y me dijo que le ponga edición uno porque después seguro que vas a querer irlo mejorando al libro igual que el de electromecánica ustedes no lo van a poder llegar a ver pero para el año que viene los otros chicos ya van a poder acceder a un libro de electromecánica donde todo esto que yo les explico lo he editado he hecho un libro y lo voy a editar también entonces vos le ponés la edición y cada edición se va mejorando o se le va agregando cosas o cosas que han cambiado o que en un momento tenían un paradigma si ustedes lo quieren nombrar de de por qué eran así con el tiempo se descubrió que no era por qué era así sino era que era era por otra cosa ustedes han visto que la tecnología día a día y lo que va descubriendo el hombre va muchas cosas van hasta mutando y lo que para nosotros antes era como intocable después te das cuenta que no es tan intocable entonces yo voy a tratar de comunicar yo tengo el mail de Ambrosio le voy a mandar un mensajito espero que me conteste a ver si tiene una nueva edición si tiene una nueva edición le voy a preguntar cómo la tengo que pedir hola Guillermo hola buenas disculpe no no hay problema Guillermo le voy a pedir y en todo caso si me la puede mandar por pdf o que me diga en qué librería en Buenos Aires ya se puede comprar esa edición y compraré la nueva edición y bueno y la escanearemos igual así usted tiene la nueva edición o qué le ha cambiado a la edición que nosotros tenemos hasta la que he visto que ofrecen tiene lo mismo inclusive la que vi en la biblioteca Scrib que es una biblioteca que ustedes saben que ustedes se suscriben y pueden bajar libros o pueden leer libros en algunos casos los autores solamente dejan que los lean el último que estaba la leí y tenía lo mismo que el último libro de la última edición que yo tenía que el que ustedes tienen ese libro es uno de las de las últimas que traje así que bueno lo veo eso chico lo vamos viendo ahora vemos un poquito lo que volviendo un poquito para atrás sería interesante que miraran un poquito y empezar a relacionar lo que dice el libro con lo que hoy día está pasando en el mundo y con las grandes catástrofes no hablemos de los temblores sino hablemos de las inundaciones hablemos de todo lo demás que está pasando y van a ver que es directa la relación es decir no hace falta ser un un gran científico para darse cuenta que bueno lo que dice el libro de alguna manera se ve reflejado en lo que le está pasando al mundo hoy en día así que bueno si alguno algún día se despierta temprano vean ese noticiero porque es bastante serio y generalmente pasa todo lo que está pasando a nivel mundial con las catástrofes o con las inundaciones por ejemplo esta mañana estaba viendo tres o cuatro inundaciones más que hay en el mundo pero de un extremo al otro el mundo no digamos que en un mismo lugar pasa de un extremo al otro por ejemplo no me acuerdo en qué país llovió ayer lo que llovía en un año y medio eso no era en China no en otro país por eso te estoy diciendo que está pasando en todos lados es increíble yo esta mañana miraba pasaron como cinco o seis catástrofes de inundaciones en distintos puntos del mundo totalmente distinto bueno de hecho que acá la semana pasada desde Mendoza para abajo estaba nevando y de Mendoza para arriba estábamos en una en un calefón cosa inédita no 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 es normal lo que está pasando en el clima yo tengo una teoría sobre eso yo creo que el ambiente o la tierra trata de buscar nuevamente el equilibrio y estos cambios que se producen es tratando de buscar el equilibrio a partir de ese equilibrio que generó el hombre con lo que ha hecho así que bueno es un lindo tema para vendría a ser como una guerra para decirlo entre la propia naturaleza la propia naturaleza fíjense lo que está pasando con los carpinchos en Nordelta los de Nordelta se quejan de los carpinchos pero invadieron los que invadieron los humedales hicieron casa hicieron edificios fueron ellos ¿en dónde? en el hábitat de los carpinchos lo mismo pasa en California con los cocodrilos California en una parte de California están todos los edificios yo conozco California toda la ciudad de California hay una parte que eran humedales el hombre los rellenó y su edificio entonces cuando hay inundación ¿quiénes son los que aparecen? los antiguos dueños ¿quiénes eran los antiguos dueños? los cocodrilos en la zona de los Everglades hay un montón de cocodrilos ¿en dónde? en los Everglades creo que se llama la zona es como una reserva natural que hay pero a la vuelta también hay ciudad incluso en los ríos y la gente tiene sus patios que dan a los ríos claro porque eran invadidos porque eso era todo un hábitat de los cocodrilos claro y en Nordelta también Nordelta pertenecía a la especie como Carpincho y otro y las nutrias que las nutrias terminaron de desaparecer ahora aparecieron las nutrias que llaman gigantes han vuelto a aparecer y que las están recriando en el norte argentino han aparecido apareció una nutria gigante y ahora han traído de Estados Unidos no sé de qué parte o de Canadá han traído una hembra o dos hembras a ver si se pueden reproducir porque ya estaba como que ya había desaparecido y de casualidad un pescador la vio le sacó foto y es de las nutrias que llamaban gigantes son nutrias que no son comunes y que el hombre le había hecho desaparecer es como que la naturaleza vuelve a buscar el equilibrio ustedes han visto que siempre cuando uno desequilibra algo de alguna manera el sistema vuelve a mantener equilibrio se ven los procesos químicos se ven los procesos físicos y bueno y en la naturaleza yo creo que está pasando eso es decir y está pasando también en la sociedad en la sociedad todo lo que está pasando ahora en algún momento todo esto se tiene que empezar a revertir porque no podemos seguir viviendo en el mundo loco que estamos viviendo cierto es decir porque no es natural para el ser humano el ser humano tiene una forma de ser y de vivir y de existir que por más que tengamos tecnología y por más que tengamos un montón de cosas no podemos darle el brazo digamos torcerle el brazo a lo natural cuando nosotros le torcemos el brazo a lo natural de alguna manera eso tiende a volver a su estado y yo creo que de alguna manera la naturaleza está haciendo eso y está pasando factura de todo lo que hicimos mal bien dicho esto si escucho chicos yo también ya por comentarle profe para que no sé si usted o quien es el otro anfitrión para que me hagan como anfitrión yo soy siempre hay un anfitrión en este caso soy yo yo te hago como anfitrión perfecto ahora te nombro como como anfitrión esperate un poquitito dame un segundito a donde estás que te encuentre Arroyo Arroyo acá estás convertido hacerte como operador sí perfecto fíjate ahí ahí debe de salir ahí estás estás como operador vos sí después hacemos me avisas fíjate me avisas sí ahí está hable ahí está ahí está qué es el clima qué es el efecto claro esto es más sí después más abajo están los otros puntos anda pasándolo vos porque vos sos el que podés manejar cuando vos sos el anfitrión sos vos el que maneja las cosas claro claro bueno esto básicamente vendría a ser todo el desarrollo del trabajo que hicimos junto con mi compañero Franco Soria que está conectado ahora mismo en donde como se dice primero lo primero que hicimos fue leer todo lo que se nos pidió y sacamos conclusiones muy importantes y cosas que desconocíamos respecto al clima y todo eso por ejemplo para un poquitito vamos por parte yo voy a ir aprovechando lo que vos vas diciendo para explicar ciertas cosas que a mí me han dado muy buenos resultados porque yo como ustedes he tenido la misma edad y he cometido los mismos llores entonces lo primero que uno tiene que hacer tanto para estudiar como para ver un tema es leerlo todo al tema vos lees todo el tema es decir si vos tenés un capítulo lo lees todo eso mentalmente a vos te crea una imagen macro de todo el tema y eso después te permite en la segunda lectura empezar a determinar las partes importantes yo cometí el error cuando estudiaba me decían mire tenés que estudiar este tema entonces empezaba a leer y a resumir no eso está mal lo primero que vos tenés que hacer es de alguna manera crear la empatía entre lo que estás leyendo cierto y vos para eso lo primero que haces es una lectura rápida y si podés ir marcando algunas cosas que te llamen la atención las va marcando y después va a lo fino está bien eso en forma general tiene que ser así ahora te dejo seguir a vos claro bueno voy a conseguir el error porque nosotros porque nosotros fuimos así leyendo y resumiendo digamos sacando la parte más importante de cada páshago por ejemplo entonces bueno primero lo primero en lo que es el primer capítulo se nos introduce el concepto de clima y una diferencia entre el estado del tiempo y el clima ahora bien perfecto porque pensó no es lo mismo claro no es lo mismo exactamente ahora bien en donde radica por ejemplo la importancia de esto en que y esto está más abajo explicado también en la conclusión en el hecho de que si nosotros conocemos el clima su funcionamiento y su historia como así a su vez podemos diferenciar entre un estado del tiempo y un clima como tal podemos detectar después si existen anomalías en el propio clima y esto lo comento también en el hecho de que no podemos justamente hablar de calentamiento climático sin cambio climático sin saber sobre qué es el clima en primer lugar perfecto históricamente por otro lado también tenemos que entender por ejemplo la historia del clima para saber cómo fue este variando a nivel mundial a partir de los años y no hablo precisamente por ejemplo de 5 o 10 años sino que estoy hablando de vamos a decir 100 millones de años 200 3.500 millones de años que fue donde se originó la vida en donde cuando nosotros por ejemplo hablamos de que me hubiese gustado vivir hace no sé en los años 50 y si no hubiese pasado nada podríamos estar viviendo lo mismo que si queríamos vivir hace por así decirlo 2 millones de años también era posible pero el clima como no fue siempre el mismo si un ser humano por así decirlo esto es muy ficción por supuesto viajar en el tiempo para vivir hace mil millones hace 500 millones de años se moriría prácticamente porque por ejemplo el oxígeno no estaba en la misma en el mismo porcentaje de presencia cuando más o menos un 43% era hace 100 millones de años de ejemplo a compresión de los 21 que hay hoy en día bueno ahora yo ahí me paro un poquitito esto yo lo tomo para que ustedes lo tengan muchas veces cuando uno estudia o ve un tema dice ¿por qué tengo que estudiar lo que ya pasó o la historia de lo que pasó si hoy día es otra cosa? porque a veces la manera de entender lo que pasó hoy día es sabiendo cuál es la historia de lo que pasó lo que pasó antes claro lo que pasó antes a vos te da pie para empezar a entender lo que pasa hoy día y eso es un error cuando uno estudia o lee algo que a veces dice no, pero eso es viejo eso es de antes no, para, para, para eso de antes a vos te da de alguna manera la explicación de por qué hoy día se desencadenan otras cosas entonces esto lo pueden aplicar en cualquier digamos ciencia o en cualquier tecnología es decir lo que yo le estoy diciendo son cosas generales nosotros estamos con este libro pero en cualquier otra cosa que vos veas es exactamente lo mismo es decir y eso hace a tu cultura como persona y hace a tu cultura como sociedad es decir el tener memoria de las situaciones previas a tu existencia es muy importante porque te permite entender por qué fueron sucediéndose las cosas después para todo lo que vos haces entonces eso me parece que es fantástico lo que vos vas descubriendo en este momento bueno sí con las explicaciones yo voy a ir haciendo dos cotaciones que me parece que es importante que no solamente sirven para el libro sirven para todo lo que usted vea ¿no? 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 te acuerdas que yo tenía mucho problema con el tema de elegir cinco palabras claves y las frases porque siempre siempre encontraba muchas cosas para poner esta vuelta lo que me pasó como yo ya leí el libro ya lo conozco y me acuerdo me costó incluirlas a las palabras o sea me costó poner las cinco palabras porque no encontraba palabras claves así bien claves así que una la metí porque sí que fue variables porque las otras cuatro palabras se refieren a los cuatro capítulos en general o sea con una describís cada uno y en el último capítulo puse variables para rellenar porque con cuatro ya estaba es lo que pasa pero eso sabe por qué porque vos también vas madurando en tu forma de ver las cosas es decir vos a la medida que vas teniendo empatía con la con lo que lees es como que empieza a ser parte tuya es decir a mí me pasa por ejemplo que yo empiezo a explicar un tema y si no me paran me voy yendo y voy explicando otro montón de temas que muchas veces Guillermo a veces me critica o Gabriel también me critican porque dicen ingeniero digo demasiada información en una hora claro ustedes si creen que los chicos son computadores usted mete información mete información y claro lo que pasa que mi cabeza y a ustedes les empieza a pasar ahora empieza a tener un montón de información y empieza a acumular y cuando ustedes empiezan a armar algo se empiezan a y esto era por esto y esto era por lo otro y cuando vos querés acordar armar una tela de araña tan grande que aquel que no está acostumbrado a ser objetivo después cuando mira lo que vos estás hablando tiene en la cabeza un matete de Dios pero bueno es un poquito lo que es el ser humano cierto lo que yo llamo las pequeñas memorias inteligentes y los pequeños cajoncitos que uno tiene en la mente pero bueno es natural eso que te pase a todos nos pase si quiere si quiere después le leo la conclusión mía porque sinceramente no me acuerdo qué conclusión había sacado antes porque lo tengo en mi casa y no estoy en mi casa ahora así que no me acuerdo pero si quiere le leo la de ahora después es un poco distinto bueno y si seguro que si el año que viene lo volvés a leer el libro le vas a encontrar otra vista que ahora no se la estás viendo es probable sí, sí es lo que pasa es lo que pasa cuando uno estudia cuando vos estudias para dar una materia vos crees que te la sabes toda la materia y después cuando la volvés a ver o la ves para aplicarla en otra materia te das cuenta que te quedaron un montón de aristas que no las que vos las dabas como que ya estaban digamos internalizadas estaban empatizadas y te das cuenta que no que te faltaba un poquitito más para terminar las de entender es lo mismo bueno sigamos con Arroyo que era el que había empezado y no lo dejamos hablar otro punto bueno ya esto ya es el tema dos del capítulo uno en sí que habla sobre el efecto invernadero creo que es necesario primero introducir lo que es en sí el efecto invernadero y de que por a ver por sí solo no es que sea un problema como tal puesto que el propio planeta siempre lo generó al efecto invernadero y se podría decir que incluso gracias a eso es que pueda haber vida en nuestro planeta exacto porque si no si no hubiera efecto invernadero como tal por lo que tenía entendido podría pasarnos como el caso de Venus por ejemplo que es prácticamente un infierno como quien diría también una temperatura el profe está silenciado lo que pasa es que nosotros ahora nos fuimos al otro extremo lo duplicamos el efecto invernadero claro exactamente desde la época industrial producimos una cantidad de dióxido de carbono mayor a la que se produjeron desde la prehistórica así que es muchísimo eso es debido al gasto de combustible claro exactamente bueno de hecho de todas formas eso también se toca después lo que vendría a ser el problema con la industrialización en el capítulo 4 bien respecto a lo que es también la historia del efecto invernadero acá es donde el libro introduce en sí la historia de los problemas climáticos causados por el hombre en sí ¿a qué me refiero con esto? a de que la ciencia algunos científicos empezaron a sospechar de que podría el problema podría estar por ejemplo en la composición de los gases o de que en los gases comenzaba por así decirlo el problema que estaba pasando y todo eso entonces a medida que se fue avanzando digamos en la investigación también se tuvo en cuenta lo que vendría a ser por ejemplo la cuestión en el dióxido de carbono y las respectivas creaciones de métodos para medirlo por así decirlo está muteado por las dudas lo que pasa es que es para no molestarlo sí sí está bien está bien está bien le paso la palabra a mi compañero Franco Soria que debe estar por ahí está bien las conclusiones que ha sacado me parece que son las que había que sacar a eso me refería vos podés leer todo el capítulo y vos me podés resumir el capítulo pero las conclusiones que vos sacaste son las conclusiones vos para poder lo primero que hiciste que me pareció muy bueno diferenciar lo que es clima y tiempo no es lo mismo el clima que el tiempo básicamente vamos a decir que el el clima es una son conceptos que relacionan más digamos las propiedades de la atmósfera o de promedios por así decirlo históricos o en largo largo plazo de tiempo de tiempo se fieron en fechas y todo eso de un determinado lugar algo muy muy preciso como por ejemplo como sentimos nosotros se hace frío calor el martes a modo de ejemplo exacto exacto así es ahora le le pasa o sea mira agregando información a eso sobre sobre el clima o los cambios climáticos la diferencia sobre el tiempo hace ese hincapié sobre por ejemplo los ejemplos que dimos tipo en el polo norte y el polo sur hace un clima por ciertas condiciones ambientales y bueno por ejemplo en las otras regionalidades existe otro clima pero por ejemplo en ciertos casos se da por ejemplo acá en la misma Argentina o en la misma de las Riojas se los reducimos cuando hay esos cambios de tiempo en el otoño primavera verano invierno hay cambios bruscos no es que se mantiene como en otras regiones el frío perpetuo en todo el año por ejemplo claro ahora vos te preguntaste por qué pasa eso y en la medida que nosotros nos acercamos al Ecuador pasa eso la verdad no me lo planteé en ese punto pero tampoco no lo planteamos en general como grupo bueno fíjate cómo se mueve el sol y fíjate cómo se mueve el cielo claro eso también por ejemplo el planeta tierra no es que rote 360 grados para todos los ángulos o sea gira en torno a un solo hacia un solo lado y los rayos del sol justamente no llegan de todo según ley no exactamente yo te voy a contar otra historia más cuando veamos ahora energía alternativa el eje de la tierra no es perpendicular circular a la a la trayectoria de 23 grados creo que era claro está está inclinado entonces eso también te cambia que los otoños acá no son los mismos que los otoños en Estados Unidos es decir va cambiando cada cierto tiempo el eje justamente gira al de la dirección contraria y no solamente eso que hay un más justamente en dirección contraria a la que está ahora y hay otro tema que eso eso es muy peligroso es una teoría que todavía no está probada que hay posibilidades que los campos magnéticos cambien y si los campos magnéticos cambian el desastre a nivel mundial puede ser terrible entonces ahora ustedes van a empezar a ver un montón de nuevas aristas que antes uno en la vida normal no se las preguntaba pero ahora hay que empezarse a preguntar todo y tratar de cómo uno en lo poquito o en lo mucho que puede hacer tratar de establecer la normalidad o lo que nosotros consideramos como normal para vivir como ser humano ¿no? Profe hablando también de lo que es por ejemplo el clima como tal como concepto nosotros si nos fijamos también en la historia tenemos casos muy interesantes como por ejemplo de que la Antártida en algún momento fueron islas cálidas que estaban emergiendo del océano o como por ejemplo el Sahara que era una jungla ahora bien por otro lado justamente con mi compañero en contraposición a eso los dos también estábamos pensando de que hoy en día por ejemplo la Antártida es un prácticamente puro hielo y es quizás una de las zonas más frías del planeta porque no llega con totalidad a la luz del sol por así decirlo ¿puede ser? Sí y te digo cuando vos te vas al sur de la Argentina a mí me pasó que por ejemplo vos vas no sé si alguien ha estado en Ushuaía en la parte más austral a mí me tocó ir cuando fui presidente del Consejo Hídrico Federal Argentino me tocó ir a a dar una conferencia al sur argentino y a las cinco de la mañana el sol está arriba me pasó la primera la primera cuando yo llego yo llego de noche en la mañana que miro el reloj cinco de la mañana veo un sol me entraba en la pieza terrible digo el reloj se ha parado ¿qué ha pasado en la noche? se me ha hecho corta que no no es lo mismo las cinco de la mañana acá que las cinco de la mañana en el sur en la parte austral allá a las cinco de la mañana en verano el sol lo tenés arriba en cambio en invierno pasa al revés allá los días son recortitos pasan más de noche que de día profe ¿usted en qué entación fue? ¿se acuerda la fecha o algo? mira debe haber sido eh y debe haber sido saliendo del invierno y entrando a primavera porque me acuerdo que un día salimos con un sol hermoso y volvimos nevando al hotel claro claro debe haber sido no estaríamos no estaríamos como en esta época como en esta época claro claro estaríamos profe por así decirlo aún digamos con el concepto del invierno de que las noches son más largas que los días entonces a las 5 de la mañana se supone que vamos a decir que eso era en invierno cuando usted fue ¿no? si usted bueno ya más más tirando a primavera más tirando a primavera por eso sí más o menos sí comiense la primavera o finales de invierno ¿no? de todas formas a las 5 de la mañana en ese momento se supone que mientras que en la Shiroja entonces aún está completamente oscuro usted me dice que en Ushuaia ya había sol a mí me llamó yo si no hubiera no lo hubiera vivido no te lo contaría lo viví es decir me cambiaron la historia es como cuando vos viajás por ejemplo yo viajé desde Argentina a Chile y de Chile viajé a cuando fue cuando fui a Alemania y cuando fui a Estados Unidos cuando fui a me parece a Estados Unidos sí claro yo viajé salí de noche de noche y pasé 24 horas estaba 18 horas el avión en llegar o 20 horas y a mí me pasaron el día salí de día y llegué de día es decir que una noche se me perdió en algún lado y claro de ahí creo que ese origen también el jet last creo que le llaman sí pero igual siguió el movimiento del sol o sea el movimiento rotatorio el tema el tema es que se te traspega se te ponen los papeles y por uno o dos días andás como perdido y cuando volvés te pasa exactamente lo mismo es tan simple como decir el polo norte no existe ni primavera ni otoño son seis meses de verano y seis meses de invierno y creo que también son seis meses de día y seis meses de noche o sea tan simple es así bueno el tema es que bueno todo eso se está trastocando ahora y bueno y eso es lo que está produciendo el famoso cambio climático bueno hablando por último un último comentario respecto a lo que digamos son las diferencias horarias y todo eso yo noté siempre y siempre también me lo pregunté pero nunca tuve digamos nunca le di mucha importancia como era posible que si yo veía por ejemplo el noticiero de Buenos Aires que ellos a las seis de la mañana o cinco y media estaban amaneciendo cuando acá aún no claro y si vos lo ves ellos están viendo vos acá hoy día a las siete de la mañana vos todavía estás de noche y ellos allá ya está saliendo el sol claro yo también lo viví por supuesto porque también viajé muchas veces para allá y cuando fue una cuestión de que nosotros estamos más al oeste ojo es diferente pero por convención se toma lo mismo no profe se toma el mismo uso horario por convención por eso los usos horarios hubo una época ustedes no a lo mejor ni habían nacido donde se cambiaban los horarios la siete pasaba a ser la ocho y la ocho pasaba a ser la siete depende si hubiera invierno o verano se cambiaban los usos horarios hubo una época que se adelantaba o se atrasaba el reloj una hora para evitar eso hace diez años me parece un poco más quince a lo sumo a mí se me había comentado por ejemplo de que Buenos Aires estaba adelantado una hora respecto a nosotros claro sí sí era así se hacía así estaba por convención vos sabías que en tal fecha había relojes que había que atrasarlo y en otro caso había que adelantarlo los relojes ahora no ahora tenés la misma hora es decir y vos por ejemplo estás viendo el noticiero allá que te dicen está saliendo el sol y yo abro la ventana de mi casa y acá está oscuro en algunos países de Europa se sigue manteniendo eso se sigue manteniendo sí y sí son son a veces se cambia se cambia por el tema del trabajo el tipo de trabajo es decir intervienen varias cosas en ese tipo de cosas y aprovechamiento de luz sonar y todo eso exactamente lo que pasa es que uno tiene que tener la mente abierta para ver todos esos cambios y ver lo que es favorable y lo que no es favorable para el ser humano de hecho que el ser humano de por sí necesita como mínimo y ahí nos metemos en medicina no menos de 8 horas para descansar y tiene que ser con el sueño profundo el ser humano tiene dos tipos de sueños ahí nos estamos metiendo en medicina un sueño que es el profundo que ese es cuando ustedes prácticamente se duermen en la noche y se acuerdan al otro día cuando se despiertan y después el otro sueño que es el sueño que uno hace en la siesta que son 20 25 minutos que es de reposición son distintos estados de sueño eso cuando vean un poquito de lo que es la mente del ser humano el ser humano la cantidad de horas necesarias para que un ser humano se reponga tiene que tener las 8 horas de sueño profundo es una manera que el organismo y todo lo que es la parte celular del ser humano renueva oxígeno renueva un montón de cosas o sea un tercio de nuestra vida nos lleva a dormir sí así y lamentablemente es lo que el hombre le ha querido dar vuelta o lo ha querido retorcer y ahí aparece el estrés aparece el insomnio aparece todas las demás cosas que están apareciendo hoy día y ustedes me van a decir que cuando duermen bien si al otro día no se levantan con otro ánimo que cuando duermen o están trasnochados el rendimiento que ustedes tienen intelectualmente mentalmente y la atención que tienen es totalmente distinta totalmente distinta es decir y si uno uno indaga y busca más científicamente hay toda una explicación del comportamiento ese del cuerpo humano no es porque sí bien profe sí ahora respecto al tema número 3 de la del capítulo 1 que está titulado como el clima en otro planeta hay dos cuestiones muy muy importantes que resaltamos acá con mi compañero y es en primer lugar de que el clima como concepto va más allá del propio planeta Tierra que quiero decir con esto de que existen climas también en otros planetas no podría decir que es universal porque en primer lugar existen más planetas fuera del sistema solar y como el universo infinito no sabemos si puede haber un planeta sin clima de ninguna forma y por otro lado bueno quise excluir también a lo que son los planetas gaseosos puesto que no sé exactamente cómo funcionan digamos entonces me limité siempre a ejemplificar lo que son los planetas shockosos como Venus Marte o Mercurio entonces básicamente lo que planteamos acá o sea lo que se plantea en este capítulo es conocer un poco más allá del planeta Tierra cómo funciona el clima en planetas como Marte en donde se teorizó que en algún momento pudo haber existido vida pero que graves pero de que grandes fatalidades por así decirlo cambiaron el zumbo digamos de esa vida justamente bueno yo te comento una cosa hoy en día se está estudiando a nivel científico que para el año 2030 aproximadamente va a haber la primera población del hombre en el Marte y esa población están estudiando de cómo va a ser para subsistir con las mismas cosas que pueda crear en el mismo planeta eso de la de que hubo vida en Marte salió de una teoría de que se encontró agua cristalizada en Marte sí o sea y si hay agua posiblemente hubo vida por eso justamente sale esa teoría de ahí sí lo que pasa es que cuando uno habla de los planetas que están alejados de la Tierra y del propio Sol hablamos de años luz fíjense que se ha mandado una sonda robótica para estudiar el Sol y se calcula que va a estar a 10 kilómetros del Sol en el año 2030 ya está viajando no sé cuántos años luz tiene que seguir viajando para llegar a 10 kilómetros para tomar mayores precisiones de lo que pasa en el Sol para que ustedes tengan una idea cómo cuando nos salimos del planeta Tierra nos cambia todas las teorías que tenemos del tiempo contante de las distancias el otro día lo escuchaba un científico un ingeniero aeroespacial argentino que trabaja en la NASA que bueno que explicaba que esa no es una nave es como un satélite que han mandado que calculan que en el año 2030 recién va a estar con una aproximación para tomar algunas algunas precisiones sobre algún tipo algunos tipos de comportamiento que tiene el Sol ya está en viaje ya ya la lanzaron a la digamos a ese si quieren llamarle robot satélite nave como ustedes le quieran llamar le di un nombre especial y ya está viajando pero recién va a llegar en el 2030 para estar a 10 kilómetros y poder tomar mayor precisión sobre el comportamiento del Sol por ejemplo claro profe respecto justamente a estos planetas como Marte o Venus que son digamos los planetas más parecidos a la Tierra por su por lo que de lo que conocemos de lo que conocemos exactamente notamos por ejemplo de que además de poseer climas también poseen ciertos componentes que están también presentes en la Tierra más que nada Marte porque Venus bueno es muy muy diferente en lo que es por dentro digamos pero Marte por ejemplo posee agua en sus casquetes polares me parece que era y bueno por supuesto quiero aclarar de que el agua no hablo solamente del agua líquida sino también de las otras formas de agua pero así los otros estados del agua digamos como así también como así también existe digamos oxígeno en el propio planeta Marte solo que bueno por supuesto en otras cantidades y volviendo al tema del clima como tal digamos y sobre si pudo haber vida o no yo estuve pensando también y si en mi propia cabeza pensando en el hecho de que el sol las estrellas digamos no solamente el sol sino que las estrellas en general cumplen con un ciclo de vida tal cual lo cumple un ser humano esto quiere decir que la estrella nace se va expandiendo y después empieza a achicarse como para resumirlo muy gordamente entonces dicho eso no no sé si parecería alocado pensar si en algún momento pudo haber vida en lo que vendría a ser Mercurio o el propio Venus no no lo sabemos directamente claro porque para si vos en alguna parte debes haber leído sobre todo cuando leíste la parte de la prehistoria que si nosotros comparamos la vida de la tierra con nuestra vida nuestra vida son segundos digamos si vos pusieras en un lado la tierra y en otro lado el ser humano hicieras una equivalencia para la vida que tiene la tierra nuestra vida o el pasar de nuestra vida en la tierra equivale a segundos no sé si vas a entender lo que te dice hay un sí hay algo muy muy parecido y con la misma idea que esto lo vi yo en internet hace mucho tiempo de que si nosotros comparamos los tiempos con un calendario por ejemplo de un año ¿no? el ser humano vivió las últimas horas del 31 de diciembre los dinosaurios vivieron la última semana por ejemplo de navidad hasta año nuevo exacto estamos hablando de 65 millones de años si a eso me refería es decir que nosotros si a nosotros hubiera alguien de arriba que nos estuviera viendo nosotros hemos sido como algo fugaz que hemos pasado claro exactamente a la vida de la tierra ¿sí? y otro punto también muy importante que resalté acá se lo estoy marcando es el hecho de que nosotros estamos vivos gracias prácticamente al azar como una gran casualidad porque las condiciones que existen para la vida en nuestro planeta son muy muy precisas y exactas un poco más o un poco menos no estaríamos vivos prácticamente exactamente por eso hay que cuidar al planeta nosotros no podríamos vivir sin oxígeno claro entonces a partir de que no podemos vivir sin oxígeno tenemos que cuidar el oxígeno y tenemos que cuidar el porcentaje de oxígeno en nuestra atmósfera para poder seguir viviendo porque nuestro organismo está acostumbrado a eso se podrá adaptar a tener menos oxígeno podrá adaptarse pero en sí nuestro organismo hoy en día necesita de un porcentaje X de oxígeno en la atmósfera claro y bueno acá ya es el capítulo número 4 perdón el tema número 4 yo lo puse como capítulo sin querer el tema del capítulo 1 claro tema 4 del capítulo 1 perfecto el título 4 capítulo 1 claro acá básicamente el punto más exaltante que se marcamos es el hecho de que puede existir por así decirlo un problema generado vamos a decir a modo de ejemplo el propio libro que lo indica un problema generado en el Golfo de México que pueda afectar a Europa y uno se preguntaría ¿cómo es posible eso? y por eso es que nosotros usamos de ejemplo lo indicamos acá justamente el anillo de fuego que conecta por ejemplo tanto a Nueva Zelanda como a Chile como lo conecta también a Japón entonces problemas que pueden ser generados por así decirlo en Japón o en Nueva Zelanda pueden afectar a Chile ¿qué es el anillo de fuego? se le dice anillo más que nada por la forma me parece pero vendría a ser una conexión entre lo que vendrían a ser los continentes de Oceanía Asia y América y que se relacione con los creo que era con los Techemotos que se relaciona y los Terremotos ¿con qué se relacionan? las placas tectónicas y las placas tectónicas también ¿con qué tienen mucha relación? ¿con qué? con el propio planeta digamos ahora ¿por qué te crees que se llama anillo de fuego? Guillermo vos estás moviendo la cabeza ¿por qué crees que se llama anillo de fuego vos Guillermo? las placas tectónicas están sobre una superficie de magma ¿y qué produce la superficie de magma? cuando digamos es como que estuvieran flotando por así decirlo en esa superficie ¿y cuando se libera esa energía ¿qué aparecen? las placas tectónicas que como están en constante movimiento y aparece un deslizamiento entre una y otra se producen tensiones y liberación de energía que es lo que provoca tsunamis provoca maremotos provoca terremotos etcétera dependiendo de donde se produzca este contacto ¿y qué pasa con el magma que vos decías? el magma puede salir a superficie de forma de erupción perfecto de ahí viene el nombre de anillo de fuego de ahí sale el nombre de anillo de fuego es decir habría que estudiarlo bien yo no soy geógrafo pero yo te aseguro que en esa línea debe tener varios volcanes que están permanentemente en erupción y cada tanto largan algunas bocanadas que producen terremotos y hablando justamente de volcanes creo que siempre se conoció y se habló sobre el caso de Pompeya que era una ciudad italiana que la consumió prácticamente un volcán ¿puede ser? sí pero está lejos de ahí del anillo de fuego claro bueno sí está en Italia el monte Vesubio sí yo lo comentaba como un hablando por el lado de lo que es los volcanes y eso y bueno otra cosa muy importante a tener en cuenta y es que esto se lo hace más que nada como una idea ¿no? posiblemente de la otra es el hecho de que se debería involucrar también en la actividad de otras especies animales y su impacto en la propia naturaleza en el propio clima de un determinado lugar porque digo de otras especies porque no olvidemos entre todos que también nosotros somos animales entonces y a modo de ejemplo que se usan ahí en el comentario nuestro el caso de las vacas creo que es medianamente conocido el hecho de que contaminan bastante por la expulsión de metano exactamente contamina 10 veces más que un vehículo una vaca el metano es 10 veces más contaminante que el dióxido de carbono de los vehículos recordemos que las vacas están prácticamente en todo el mundo o en casi todo el mundo y tienen varios estómagos y cada estómago produce gases permanentes claro o sea si lo vemos de esa forma se podría decir que es uno de los animales más contaminantes del mundo exactamente que uno de los graves problemas que hay en la pampa húmeda que la gente no lo entiende porque estamos acostumbrados al asado de por qué hay mucha gente que está en contra de expandir la ganadería si uno mira un poquito más y mira si es coherente yo creo que habría que se podría llegar a expandir pero habría que aprovechar todo el tema de las vacas y todo lo desecho de la vaca todas las las heces de la vaca todo lo lo que tira la vaca y generar hacer biodigestores y entonces con eso nosotros reduciríamos el metano emitido pues no solamente por el estómago sino para cuando ellos las vacas hacen sus necesidades cuando eso se calienta por el sol produce gases entonces eso se podía eliminar o reutilizar en biodigestores los biodigestores son cerrados a cápsulas cerradas y el metano que se produce podría utilizarse para calentar agua generar energía y esa energía por ejemplo ya hay tambos en Santa Fe y en Buenos Aires que toda la energía que consume el tamo es generado por los propios desechos de las vacas porque están los biodigestores los biodigestores son donde uno acumula en algunos casos sin oxígeno gas metano en cápsulas cerradas y ese gas metano se lo utiliza como un elemento de calefacción o como un elemento como gas para calentar el agua sobrecalentarla producir vapor y hacer andar turbinas para generar energía y fíjense que se podría ir revirtiendo esa situación pero haciéndolo en forma gradual y digamos y conscientemente me pasa que a la gente cuando le dicen no pero no que hay que producir más vacas bueno ese problema lo está teniendo Brasil porque Brasil sacó mucho bosque y está creando ganadería entonces no solamente está evitando que o está suprimiendo árboles que transforman el dióxido de carbono en oxígeno sino que está generando aparte de haber sacado por el pulmón ha puesto vacas que generan mayor efecto invernadero por dos lados está atacando al medio ambiente por un lado sacando los bosques y por otro lado metiendo vacas que generan o complican el calentar digamos complican de alguna manera lo que es el calentamiento global con la emisión de metano es decir carbono hidrógeno 4 sería un doble daño por así decirlo un doble daño bueno hablando de eso profe justamente con mi compañero estábamos hablando de lo que vendría a ser que es lo que produce más oxígeno y notamos decir de que las amazonas son los pulmones del planeta sería incorrecto puesto que los que más producen digamos el oxígeno del planeta son las algas marinas creo que eran si si las algas marinas el tema es muy complejo es más complejo de lo que usted cree cada cada cosa de esas hay que estudiarla muy bien porque así como las algas marinas producen existen algas que si son alimentadas por elementos que contienen nitrógeno producen sustancias nitrogenadas y esas sustancias nitrogenadas producen lo que se llama cianobacterias y las cianobacterias son altamente venenosas para el ser humano en el agua porque generan un tipo de arsénico que es venenoso que el problema que tiene Embalse Río Tercero cuando llueve mucho en las sierras vieron que se pone verde el Embalse Río Tercero y que por varios días Córdoba que se alimenta mucha de la población de Córdoba con el agua del Embalse Río Tercero que después la potabilizan no pueden utilizar esa agua ¿por qué? porque el agua tiene esas algas y esas algas generalmente vienen con algún tipo de alga que produce la cianobacteria y eso se estudia mucho en Santa Fe hay un libro si quieren se los escaneo lo que es la cianobacteria inclusive ¿Profe? Sí entonces cuando pasa eso en el Río Tercero se utiliza el agua del lago San Joque ¿no? Exacto y el tema es que uno de los graves problemas que hay y que yo quería que se hicieran los estudios acá en los diques de acá es que los pájaros pueden como se trasladan de un dique a otro pueden traer eso y contaminando los pequeños diques que tenemos acá en la Rioja yo hice estudios hice hacer estudios cuando estuve en el Hipalar del agua de acá gracias a Dios no teníamos ese problema pero acá por ejemplo en el dique Los Sauces nosotros tenemos un cerro que cuando llueve del otro lado donde está la bahía de Los Sauces esos arroyos que bajan de arriba o esos desagües traen sustancias nitrogenadas y yo tenía miedo que ellas fueran a futuro los generadores del problema de las cianobacterias por ejemplo claro bueno no sé si tienen algo más pero me parece que que está está no sé si alguien de los que está ahora en la clase quiere agregar algo quiere tiene algo distinto yo bueno profe quería comentarle por último no de mi parte de que al final bueno hice las consignas exactas digamos como tal eligiendo cinco palabras clave que en nuestro caso elegimos clima estado de tiempo porque tenemos que hacer una diferenciación entre una y otra perfecto porque nosotros podemos hablar de una adaptación simple digamos menor por ejemplo el ser humano un ser humano de acá de Chamicao de la Rioja de la provincia de acá puede irse a vivir por ejemplo a Siberia que es uno de los lugares más fríos del mundo ¿por qué? porque aparte de tener la tecnología no es que el frío de Siberia como tal nos pueda matar si mínimamente tenemos las condiciones necesarias para vivir pero ahora si hablamos de un cambio por así decirlo brusco ¿no? ahí sí que ya tendríamos prácticamente un problema grave de que nos podemos morir no estoy muy de acuerdo con eso porque por ejemplo hay casos documentados ¿no? de personas que viven en a nivel cero o cercano a cero del nivel del mar y de repente si se quieren ir a vivir a un lugar tipo la puna pueden llegar a tener graves problemas cardíacos justamente por la diferencia de depresión entonces no es tan así no podés hablar de que cualquier ser humano de cualquier lugar del mundo se puede ir a vivir a algún otro lugar tiene que tener ciertas características el ser humano es decir hay gente por ejemplo que de la Rioja viene a Sanagasta y le zumban los oídos y se le tapan los oídos ¿y cuántos estamos? 30 kilómetros y cuando bajas te pasa exactamente lo mismo y eso es por la diferencia de presión claro claro en ese momento yo cuando hice el comentario es cierto es una forma lo hice más que nada pensando en la temperatura que podría haber a modo de ejemplo pero hay un problema el organismo nuestro es un sistema muy complejo donde trabajan las presiones atmosféricas por eso el mes de agosto es el mes más complicado para la gente porque es cuando cambian las diferencias de presión y temperatura y al cambiar las diferencias de presión y temperatura aparecen los problemas de alta presión en la gente problemas de infarto de miocardio y todo eso y es porque le cambian las presiones el organismo nuestro funciona por presión atmosférica también es decir cuando vos te mides la presión de irrigación de tu cuerpo en último caso vos fijate que si vos te la medís en invierno te la medís en verano es totalmente distinta la presión lo que pasa es que nosotros los seres humanos sobre todo no le damos mucha importancia pero yo te aseguro que vos te medís la presión a la mañana temprano un día que hace frío y te va a dar una presión y la medís a la siesta y te va a dar otra presión y no has hecho nada a lo mejor no hiciste nada sin embargo la presión cambia y eso es porque cambia la presión atmosférica al cambiar la temperatura cambia la presión atmosférica si vos subís de la Rioja a Sanagasta o te vas a Alfamatina tu organismo se tiene que ir adaptando por eso si ustedes han visto la gente que se dedica a hacer montañismo generalmente cuando se dedica a digamos en gran escala suele llevar muchas veces tubos de oxígeno como un medio porque hay gente que la famosa puna que te apuná es decir la gente porque se creen que la gente jujeña vive mascando coca la coca masca coca es decir y para ello es normal para nosotros no sería normal para ello es normal porque es una manera de paliar de alguna manera la puna claro hablando de eso profe un comentario muy muy interesante ahora que me hice acordar y esto lo ve prácticamente cualquier persona que sepa mínimamente de fútbol por ejemplo es cuando por ejemplo no sé la selección nuestra o el club favorito al que seguimos va a jugar a países como Ecuador o como Bolivia se tiene que adaptar al clima deportistas profesionales están sufriendo por la falta de oxígeno exacto se tienen que adaptar por eso se los lleva antes obviamente se los lleva uno o dos días para que el organismo equilibre su sistema circulatorio y su sistema de presión se cansa mucho más rápido incluso llegué a ver así en algún que otro partido por así decirlo que en el banco de suplentes están con tubos de oxígeno pero bueno pero eso es digamos natural si vos lo querés y uno tiene que estar sabiendo inclusive que uno tiene que saber que en invierno hay posibilidades que a uno le suba la presión por el frío y que en verano al revés se te baje la presión por el calor es decir digamos son cosas hasta naturales del organismo y hay un un intervalo entre los cuales la presión del organismo varía porque en último caso ¿qué es el corazón? es una bomba que mantiene una determinada presión alta y baja y que no se pueden juntar porque si no si se juntan es que el corazón no está bombeando no está bombeando bien cuando las presiones tienen que tener una separación para que la la sangre circule y se oxigene es decir que ustedes toman un organismo y toman un motor y toman otra cosa y van a ver que hay muchos sistemas que funcionan de la misma manera ¿está bien? lo que pasa es que hay que hay que encontrar la relación yo por ejemplo el curso que estoy haciendo ahora de biomimética se ve mucho todo esto donde uno compara muchas cosas que el hombre ha generado y lo ha generado por copia de cómo se comporta la naturaleza es decir no es más que una copia llevada con la ciencia a un modelo de algo que el hombre necesitaba pero es una copia de algo que vio en la naturaleza entonces lo importante es que uno tenga la suficiente lucidez la suficiente capacidad para darse cuenta el ser humano cuando por ejemplo el ser humano cuando diseñó digamos los primeros aviones siempre tuvo como idea base y original lo que veían los pájaros que volaban es la función más exacto pero vos tomás los huesos de los pájaros y son huecos en cambio el del ser humano no entonces ahí tenés una diferencia sin embargo vos fijate que si vos mirás los que hacen alas delta o los que hacen todo ese tipo de acciones o los que se tiran viste de un cerro y toman grandes velocidades que son de digamos deportes de grandes riegos fijate que la forma que toman cuando se lanzan es la de un pájaro la de un águila por ejemplo cuando el águila se lanza sobre una presa o una o un ave carroñera fijate como hace las alas y vos fijate el hombre que hace ese tipo de de deporte extremo hace lo mismo es una copia de lo que hace el animal no es otra cosa que eso no claro bueno en general el chico me parece que está bien el análisis que han hecho es esto no han copiado el libro directamente han lo han desmenuzado el tema y lo han razonado bueno las oraciones claro las oraciones claves bueno si son digamos como tal sacadas del libro porque lo he interpretado de esa forma sacar digamos las oraciones dos oraciones más importantes que consideramos y la corrupción sí que es nuestra digamos es lo que hay que hacer exacto sí sí ese más o menos sí el trabajo está bien con eso y vieron que no es mucha página son tres páginas son dos páginas no es mucho el trabajo el asunto lo importante es haberlo entendido yo en mi en mi poco saber me pareció bien el análisis que hicieron me parece bien que el trabajo está perfecto es lo que lo que a lo que hay que entender ¿es para enviar directamente así como con la información y todo? sí sí así como está está bien no sé Guillermo no sé si está Gabriel si no llegué a leer digamos todos los puntos pero digamos no pero lo que explicaron bastante bien pues una cosita que pero nada pero detalles que no tienen importancia con el trabajo el trabajo está bien de hecho que cuando arrancaron y me diferenciaron lo que era estado del tiempo con clima ya se entendió ya vi que habían entendido el tema porque generalmente uno confunde el clima con el estado del tiempo de paso lo aprendí yo mismo también porque para no confundirme después o sea entre el clima y el estado del tiempo porque es alguna situación cotidiana digamos exacto igual que confundir temperatura con calor no es lo mismo así que bueno yo creo que está bien chicos pasame la posta Sebastián de nuevo como anfitrión perfecto no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están algo que quieran preguntar consultar ahí es anfitrión ya aprobado bueno si alguien quiere preguntar algo Fátima ¿estás? conectada no por mi parte no profe está bien Fátima bueno ¿se entendió bien cierto Fátima? sí bueno eso es lo que hay que hacer en todo en todo el libro vamos a ir haciéndolo de esa manera es decir y aparte les permite a ustedes también aprender a estudiar esa es la manera que uno tiene que estudiar cualquier tema ya sea un tema de tipo tecnológico o un tema cualquier tema que uno tenga que estudiar esta es la manera por lo menos me parece que la de mejor resultado es decir si yo hiciera un resumen de cómo estudiar cualquier tema de cualquier índole primero hago una lectura rápida como para tener una idea integral de qué se trata y después marco los puntos fundamentales después abondo un poquito más buscando aquello que me marca el tema y después saco la conclusión esa es la forma de estudiar cualquier tema así que bueno voy a compartirles antes de que no sé si vamos a alcanzar a ver el práctico pero sí les quiero compartir como para ya cerrar el tema un powerpoint de los distintos tipos de rodamientos vimos los rodamientos vimos que había la vida útil de un rodamiento que se podía determinar por la vida útil en obra por la vida en vueltas vimos que un rodamiento se clasificaba de acuerdo a las cargas bueno ahora vamos a ver un poquito de dibujitos de eso no más de las fórmulas que vimos ahí a Guillermo le dije que el práctico de rodamiento lo separáramos con 4 o 5 ejercicios es suficiente para prácticos de rodamiento por ejemplo podría ser selección de un rodamiento darle una situación en problemática y que esos rodamientos colocarían y tipo de rodamiento ahora les paso un powerpoint que creo que ya está cargado también en el campus sobre rodamientos denme un segundito que lo cargue lo debo tener por acá electro 1 hay dos powerpoint uno que es con las fórmulas que también lo pueden llegar a ver y otro que es solamente generalidades vamos a ver el de generalidades porque el de fórmulas más que todo es para elementos de máquina y elementos de máquina la vamos a ver en cuarto año entonces ahí sigue aplicamos todas las fórmulas habidas ahí por haber para calcular rodamiento pero en este caso no no tendría mucho sentido a ver déjenme que lo vea lo vamos a bajar lo bajamos vamos a ver si se cargó déjenme un segundito ahí está déjenme un poquitito a ver si se cargó vamos acá vamos acá pantalla si se cargó ¿están viendo ahí el powerpoint? sí profe bueno cuando nosotros hablamos de cojinetes de rodamientos nosotros como yo le dije tenemos dos tipos uno lo que es el buje normalmente que puede ser el casquillo o puede ser un buje normal y lo que son los rodamientos propiamente dicho dentro de los rodamientos tenemos las partes que es la pista exterior la pista interior las bolillas o los rodillos y la jaula que es lo que me mantiene las bolillas y los rodillos separados porque si se juntaran todos el rodamiento se trabaría los rodamientos son elementos de máquinas que permiten el movimiento entre un elemento mecánico y otro los rodamientos son los elementos mecánicos más críticos en un dispositivo de rotación por ello se someten a múltiples inspecciones de calidad durante su proceso de fabricación y después durante el proceso de funcionamiento también los rodamientos Guillermo que ha trabajado en mantenimiento se le mide las vibraciones que tienen y cuando pasa cierto valor el número de vibraciones que tiene los rodamientos deben ser sustituidos bueno acá tenemos un rodamiento este es un rodamiento de doble hilera de rodillos es un rodamiento de rodillos y con la pista es angular acá se ve esta es lo que se llama la pista exterior esta es la pista interior esta es la jaula que mantiene los rodillos las bolillas separadas y en este caso es un rodamiento sellado esto es para cuando son rodamientos que no se los pueden usar o que no van en baño de aceite eso depende de la velocidad entonces ya vienen con grasa y vienen con un sello este sello suele ser metálico o suele ser plástico y el rodamiento tiene en la pista exterior y en la pista interior una pequeña hendidura una pequeña entrada donde este elemento queda calzado entonces se inyecta la grasa acá tiene la tapa del otro lado y ya el rodamiento eso es lo que se llama rodamientos sellados ya vienen con grasa en algunos casos como son en las cajas de velocidades generalmente el rodamiento es sellado por la parte de afuera y por la parte de adentro por salpicadura del mismo movimiento de los engranajes de la caja de velocidad se lubrican los rodamientos acá tenemos dos rodamientos tipo acá tenemos lo que yo les decía rodamiento de bola o de rodillos cilíndricos este sería un rodamiento de bolilla este rodamiento generalmente lo que soporta son cargas netamente radiales es decir en este sentido el eje está puesto acá y puede ser de bola o bolillas o de cilindritos como vimos y este es el axial fíjense el axial la carga está en este sentido y fíjense que es totalmente distinto esto es lo que normalmente conocemos como crapodina tiene una forma totalmente lo mismo tiene un separador de las bolillas si yo lo saco por eso le decía yo que parece un alfajor las bolillas y el separador es como si fuera el dulce de leche dentro de un alfajor y esta sería la tapa superior y esta sería la tapa inferior trabajan totalmente distinto fíjense que acá la fuerza yo la aplico en este sentido y en este caso la fuerza está aplicada en el mismo sentido del eje es decir que si yo tomara ese rodamiento en un segundito y tuviera que marcar cómo trabaja ese rodamiento cuáles son las cargas que va a soportar ese rodamiento yo tendría que hacer lo siguiente déjenme un segundito a ver si lo puedo marcar si yo tuviera que así trabajaría en este rodamiento esa sería la fuerza radial y este sería el sentido del eje acá estaría el eje este sería el eje en cambio en este caso yo tengo el eje en este sentido y la fuerza también en este sentido y esta es una fuerza axial ¿se dan cuenta cuál es la diferencia? en este ¿cuánto forma? 90 grados entre el eje y la fuerza y en este caso ¿cómo son? paralelas tanto el eje como la fuerza y después los combinados que serían los terceros serían aquellos que la pista como yo se las dibujaba tiene un determinado ángulo ¿cierto? si yo lo dibujara acá la pista esta sería una de la pista la interior y esta sería la pista exterior yo se la estoy graficando y la bolilla iría acá entonces fíjense que forma un ángulo no es ni axial ni radial sino que tiene un ángulo determinado entonces yo esta fuerza la puedo descomponer en dos fuerzas estos serían los rodamientos combinados o lo que yo le llame mixtos ¿se va entendiendo hasta ahí chicos? sí, sí perfecto bien seguimos un poquito más cojinete de bolilla puede ser de doble de triple hilera por ejemplo este rodamiento que está acá es muy común en las ruedas en las ruedas de los vehículos donde no están sometidos ángulos utilizan este tipo de rodamientos este rodamiento por ejemplo en los motores chiquitos se utiliza mucho este tipo de rodamiento de doble hilera significa que va una bolilla y va otra bolilla ¿cierto? y de contacto angular era el que yo les dibujé recién seguimos un poquitito más cojinete de doble hilera está diseñado mejor a la capacidad indudablemente si yo tengo un rodamiento ustedes imagínense que yo tengo un rodamiento de simple hilera tengo la pista superior imagínense que esta es la pista y este es el eje y yo lo tengo acá sometido con una fuerza radial indudablemente si yo tengo una sola bolilla va a soportar una determinada fuerza ahora si yo tengo el mismo rodamiento de la misma medida pero yo lo tengo con dos pistas ¿cierto? es decir lo tengo con dos pistas donde esta es la pista exterior y esta es la pista interior yo acá tengo doble bolilla indudablemente el esfuerzo radial que va a soportar no sé si va a ser el doble pero va a ser mucho mayor ¿por qué? porque yo tengo dos bolillas que van a soportar lo que soporta una bolilla lo mismo es radial porque el eje yo lo tengo acá pero tiene doble hilera bueno ahí está un corte ¿qué tengo que decir yo? dependiendo del tipo de rodamiento depende de la velocidad esto que es la jaula existen distintos tipos de jaula algunas jaulas son directamente soldadas está formada y van soldadas acá una parte y la otra esa es para determinadas velocidades cuando los rodamientos se van a utilizar a altas velocidades estas jaulas son de bronce fundido es todo una sola es todo un solo cuerpo de la otra manera puede ser o soldado o remachado es decir que ustedes van a tener va una bolilla y va la otra y va así la jaula acá va soldado o remachado y acá entra la bolilla ¿esto para qué? para que no se junten porque si se juntan las bolillas el rodamiento se se traba es decir que tienen que tener todas las bolillas están separadas todas a la misma distancia una de otra estos rodamientos tienen la particularidad que soportan mucha carga radial y la carga axial este es el eje también la soportan pero muy poquita la carga axial es decir que un rodamiento de esto puede soportar carga axial pero ¿qué es lo que pasa? si la carga axial es muy alta termina destruyendo la jaula porque la jaula realmente está calculada para mantener las bolillas o los rodillos separados no para soportar cargas o soporta cargas muy bajas no valores altos bueno acá está lo mismo y ahí está el de contacto angular ve acá está mejor dibujado es lo que lo dibujo yo miren cómo es la pista ve que la pista es angular acá acá está la pista angular acá tienen uno de doble bolilla indudablemente tiene doble pista tanto esta sería lo que yo llamo pista exterior y esto es lo que sería la pista interior existen infinidades acá yo he puesto algunos algunos tienen este por ejemplo es un rodamiento que tiene otro otro componente más fíjense que acá tienes angular está desplazado estos son rodamientos especiales que se utilizan en determinados vehículos como pueden ser en partes muy particulares de los vehículos que son las cargas los diferenciales por ejemplo es decir son rodamientos diseñados para soportar cargas de forma distinta fíjense que este rodamiento es de doble bolilla y también es angular porque fíjense que la pista no está en forma perpendicular sino están cruzadas las pistas que significa que este rodamiento puede llegar a tener una pequeña oscilación en distintos ángulos que no se va a romper la infinidad de rodamientos es muy grande bueno ahí está justamente el dibujo ya más claro de lo que es cuando las pistas son angulares este es el mismo rodamiento nada más que puede ser de aguja de rodillos y de rodillos esféricos fíjense que es el mismo rodamiento pero cuál sería la diferencia entre este y el que vimos este también es para cargas radiales y el eje está en este sentido cuál es la diferencia que si yo tengo el de bolilla el lugar de apoyo es un punto en el rodamiento en cambio si yo tengo uno de rodillo en una línea entonces a simple vista este rodamiento soporta más carga axial que este es decir que si yo acá pusiera la carga radial de rodamiento 2 y esta sería la carga radial de rodamiento 1 la carga radial de rodamiento 1 tiene que ser menor que la carga radial de rodamiento 2 porque este tiene toda una línea de contacto en cambio el que vimos recién es un punto porque es una bolilla tiene un punto de contacto nada más eso es lo que diferencia aparte por ejemplo si yo necesito alinear un eje utilizo uno de bolilla ahora si yo necesito tirar el eje por ejemplo yo necesito que el rodamiento aparte de alinear por lo que vimos en las correas el rodamiento trabaje en esta manera de esta manera y yo tengo las correas que me tiran de esta manera yo necesito que ese rodamiento tenga suficiente superficie de contacto para que me soporte el tiro este tiro imagínense que esto va colocado en la polea que tira en un motor por ejemplo bueno así como existen rodamientos de bolilla de una hilera de dos hileras completo incompleto angular acá también es el mismo caso nada más que y fíjense acá les voy a hacer un ejemplito NU ustedes van a tener en un rodamiento que tiene un número de rodamiento ejemplo 3015 y tiene una letra adelante A y una letra atrás por ejemplo si es NU el NU por ejemplo yo tomo un rodamiento A 315 por decir un número no me acuerdo de este momento y un NJ los rodamientos esto el NU y el NJ son exactamente iguales en que en el diámetro de la pista interior y en el diámetro de la pista exterior y que es lo que cambia que el NJ tiene un labio acá y el N1 tiene labio la pista interior para qué sirve esto porque si ustedes tienen un motor que cuando calienta imagínense que yo dibujo el rotor de un motor imagínense que es el rotor de un motor y que lleva un rodamiento acá este es el estator del motor este es el estator este es el rotor de un motor eléctrico y acá va el rodamiento ¿cierto? una cosa es que el motor esté andando y una cosa es que el motor cuando el motor está andando como este el rotor en un motor asincrónico trabaja a cortocircuito toma temperatura entonces siempre existe una dilatación si yo colocar un NJ el NJ tiene un tope la pista interior entonces se traba el motor se empieza a trabar porque esto tiene una pequeña dilatación el NU no tiene tope la pista interior entonces cuando se dilata el rotor deja que se mueva esta la pista interior se coge un poquito entonces el motor no se traba sin embargo este rodamiento en todas las medidas es igual que el NJ la diferencia está que uno tiene acá está miren ¿ves esto que tiene acá? ese es el tope este no lo tiene ¿ves? entonces si yo pusiera este rodamiento donde yo tengo el eje que se dilata cuando el eje se dilata topa imagínense que el eje está puesto acá topa y se traba el rodamiento en este caso que no tiene el tope este cuando el eje se dilata este que sería la pista interior se corre un poquitito y deja que gire yo les cuento a mí me pasó en un motor que yo no sabía porque cuando tomaba temperatura aumentaba el consumo y era porque se dilataba mucho el rotor y me lo trababa me lo empezaba a trabar al motor al rotor ¿qué es lo que tuve que hacer? como son iguales fui al tornero que le sacara esta parte si ustedes a esta pista le comen con el torno esta parte que yo estoy marcando esta parte que en rojo no sé por qué esa parte en rojo que yo marqué ahí lo transformo en un NU pero el rodamiento es exactamente igual por eso es muy importante cuando uno pide el rodamiento saber cuál es el prefijo y el sufijo que tienen porque eso dan una característica el número da las medidas pero el sufijo y el prefijo dan una característica particular del rodamiento en este caso el NU no tiene el tope el NJ si tiene tope ¿se entiende chicos? por eso es importante cuando uno saca un rodamiento de un motor tienen que darle el mismo rodamiento no solamente en las medidas sino en las características de cómo está conformado el rodamiento es decir porque hay elementos que aunque las medidas del rodamiento sean iguales el comportamiento del rodamiento en este caso es distinto ¿por qué? porque tiene un tope que uno lo tiene y el otro no lo tiene bueno todo esto el NN NNU bueno eso está todo en los catálogos por ejemplo el catálogo de rodamiento los más comunes son SKF el FAR hay bueno hay un montón bueno SKF uno de los mejores el TINKEN NSK por ejemplo el TINKEN es muy buen rodamiento en lo que son en rodillos troncocónicos por eso las cajas de velocidad y los diferenciales de los autos generalmente vienen con rodamientos TINKEN sin embargo en rodamiento bolilla es mejor el SKF es mejor el SKF el SKF también tiene rodamientos troncocónicos es decir la fábrica tiene todos los tipos de rodamientos lo que sucede es que hay unos que han mejorado la calidad en un tipo de rodamiento por eso ustedes van a ver que las cajas de velocidad sobre todo en los autos de alta gama utilizan rodamientos TINKEN en las cajas de velocidad y en los diferenciales bueno acá acá ya van más de hileras son los mismos pero miren la cantidad de bolillas que tienen es decir tiene de rodillos perdón multifila este es de aguja qué diferencia hay el de aguja y el de rodillo es que son son como agujas son muy finitos estos generalmente se utilizan para central central por ejemplo ustedes tienen en un la salida de si ustedes toman el plato de salida de un motor cuando ustedes tienen que centrar la directa que viene de la caja este tipo de rodamiento va puesto en la salida en la punta del cigüeñán en la parte de atrás para centrar lo que se llama la directa que va puesta en la caja de velocidad del auto lleva este tipo de rodamiento que es un rodamiento que solamente sirve para centrar la directa del auto que es la que le comunica la potencia cuando uno embriaga a la caja de velocidad y al diferencial del auto bueno y este sería el rodamiento cilíndrico esto ya sería el de la crapodina ve fíjense como son acá el eje va así y también hay de bolillo y de rodillo igual que el de axial y en este caso las fuerzas son así también esta sería axial esto es lo que son las crapodinas lo que se utiliza generalmente en los embragues en los embragues los vehículos utilizan este tipo de rodamiento que son crapodinas estos son rodillos de rodillos cojinetes de aguja que era lo que vimos recién estos son los tronco cónicos fíjense que en este caso las pistas son angulares estos se utilizan sobre todo en la rueda delantera de las camionetas llevan pegado si ustedes sacaran de las camionetas ustedes van a encontrar o en los camiones sobre todo en los camiones en la parte de adentro llevan un tronco cónico grande que tiene esta forma y en la parte de afuera llevan un tronco cónico chiquito se llama tronco cónico porque son angulares y porque en lugar de tener los cilindritos son así son conitos entonces cuando ustedes apretan lo que hacen es sacarle el juego porque lo acercan y achican las pistas son deslizables las pistas se sacan esta sería la pista exterior y el otro está en la pista interior entonces cuando ustedes apretan esto se acerca y cierra contra la pista exterior este es muy común en los en las en las ruedas delanteras este tipo de son tronco cónico fíjense que acá se ve perfectamente el ángulo de los rodamientos estos son también rodamientos de rodillos cónicos de doble fila de dos filas estos son rodamientos especiales estos se fabrican generalmente para un determinada marca o un determinado vehículo o un tractor o algo muy particular que las fábricas se lo piden para una máquina determinada es decir una vez que uno diseña una máquina necesita un rodamiento especial por eso el catálogo de rodamientos que por ejemplo SKF debe tener no lo traje ahora para enseñar yo tengo el catálogo ya que yo hice el curso de SKF debe tener aproximadamente el catálogo Guillermo como 1500 páginas más o menos que son todos esos amigos justo estaba viendo el catálogo uno de los que conseguí más actual 2019 tiene 1132 pocas claro sí 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 bueno acá hasta ver se dan cuenta cuál es la diferencia cuando es angular miren la pista este sería un tronco cónico angular es que forma un ángulo es decir si yo fuera radial sería así la carga si yo fuera axial sería así sin embargo este soporta una carga que ni es ni esta ni esta sino que una carga que es así que tiene un ángulo determinado fíjense que tiene un ángulo con esto y tiene un ángulo con aquel esos son y eso para qué sirven para soportar cargas axiales perdón soportar la la digamos este rodamiento en particular yo le podría aplicar esta ecuación es un rodamiento XFR más IFA es un rodamiento que soporta ambas cargas tanto radial como axial bueno acá está lo que le estaba diciendo estos son los que son autoalineables ¿qué significa? que se pueden desplazar la parte interna son autoalineables de rótula es decir que se puede mover este rodamiento esto se utiliza mucho en las homocinéticas de los autos porque el rodamiento funciona lo mismo por más que la pista interior con los rodillos se muevan dentro de la otra pista es decir que tienen un movimiento en este sentido para pequeños movimientos o para movimientos angulares el mismo rodamiento los absorbe estos rodamientos a diferencia de los que vimos anteriormente que son rígidos son autoalineables o de rótula porque digamos la la pista interior se va adaptando de acuerdo al ángulo de trabajo bueno este es una crapodina o de empuje que se llama que es exactamente lo mismo y como yo le decía la carga está aplicada en este sentido y el eje también está en el mismo sentido que en el caso por ejemplo si yo tengo el embriague imagínense que esté el embriague de un auto y el embriague de un auto tiene una crapodina tiene lo que se llama el ensamble entonces ustedes tienen el plato de embriague acá y ustedes cuando aprietan el embriague lo que hacen es empujar esto y cuando ustedes empujan esto esto se va para atrás y desembreague el auto y queda el motor libre cuando ustedes ponen la velocidad y sueltan el embriague lo que hace es esto lo empuja y hace que se conecte el motor con la caja de velocidad el rodamiento que puede hacer ese efecto es este ese rodamiento va colocado acá entonces ustedes fíjense que ustedes hacen el esfuerzo axial en el mismo sentido que el esfuerzo del eje el famoso rodamiento de empuje o crapodina que le llaman los mecánicos normalmente que en elemento de máquina vemos lo que son embragues bueno este es el mismo nada más que múltiple indudablemente si es múltiple soporta más carga que uno simple y acá también tenemos angular igual que en el otro caso recuerda que vimos que los de bolilla podían ser angulares los de rodillo podían ser angulares bueno los axiales también pueden ser angulares fíjense que las pistas tienen un determinado ángulo bueno y esto es una foto de la SKF con todas las características ¿ves? dimensiones principales capacidad carga dinámica carga estática indudablemente la carga estática es la que se calcula estando el rodamiento en estado de quieto y la dinámica cuando está sometido a carga el rodamiento y acá está velocidad nominal lubricación depende de la velocidad el mismo rodamiento yo lo puedo o lubricar con grasa o lubricar con aceite fíjense que cuando yo me llega a más a 1700 vueltas lo ubico con grasa y cuando llego a 2000 vueltas ya lo tengo que lubricar con aceite ¿alguno me puede explicar por qué? ¿alguno se le ocurre por qué? ¿qué pasaría si yo el rodamiento que gira 2000 vueltas le pongo grasa? ¿qué pasa con la grasa? ¿se quema? no fuerza centrífuga se va afuera ¿se esparce? ¿o cómo? claro se esparce no no lubrica entonces la única manera de lograr lubricación es con aceite y a veces se hace con lubricación forzada cuando se abre la lubricación forzada es que se hace con bomba con una bomba ¿por qué? porque por la fuerza centrífuga la grasa tiende a irse a la parte periférica del rodamiento entonces engrasa solamente una parte del rodamiento y la otra característica que tienen los rodamientos es el concepto de fatiga fatiga en forma muy rápida yo lo puedo explicar como la tensión en el tiempo un rodamiento está calculado para soportar determinada tensión supongamos que consideremos que existe una carga positiva y una carga negativa ¿cierto? mientras el rodamiento trabaja dentro de estos valores no hay ningún problema cuando yo el rodamiento lo saco de acá esto está por afuera del valor para el que fue calculado y eso termina fatigándolo y eso termina cambiándole la N la N es la vida del rodamiento que como yo les dije puede ser en hora o el número de vueltas y eso se llama fatiga eso ya en elementos lo vamos a ver pero bien detallado ahora solamente es una una volada rasante como para que vayan entrando en el tema bueno y ahí tienen cuando ustedes piden un rodamiento todas las características que vienen esta es una hojita sacada del SKF de los rodamientos del manual SKF rodamiento lineal diseño de las jaulas es lo que yo le decía depende de que lo que yo vaya a hacer se fabrican en bronce y en acero estampado las de bronce son para alta velocidad las de acero estampado son para menores velocidades estas de bronce tienen la particularidad que a alta velocidad no se deterioran estas si se deterioran entonces las de bronce se utilizan para rodamientos que van a trabajar a altas velocidades son más caras por supuesto me cae el rodamiento de Perú eso no me interesa bueno acá bueno son los rodamientos más más comunes SKF el FAG el COYO ha entrado mucho acá el TINKEN los otros no los conozco yo vi una reliquia ahí estaba en la fábrica un FAFNIR un FAG no no el FAFNIR ese que está ahí abajo de Checoslovaquia así que acá vinieron unos rodamientos que eran marca Pirulito esos marca Pirulito se llegaban hasta deformar de malo que era bueno bolas rodillos eso es una estadística lugares donde compran rodamientos deterioro de los rodamientos este se lo voy a cargar fatiga normal de los rodamientos esto es muy común rodamiento uno como sabe si el rodamiento ya ha pasado su vida útil va a cambiar uno lo lava bien lavado y cuando lo hace girar solamente cuando gira en la mano ustedes sienten la vibración es porque ya apareció esto en la pista exterior o en la pista interior o hay alguna bolilla que se deterioró o algún elemento rodante que se deterioró bueno estas son distintos este este rodamiento indudablemente ha sido sometido a a mucho esfuerzo y mire como se ha partido yo he visto rodamientos partidos así por el medio indudablemente que ha pasado acá la carga axial que hace es decir aparte de haber estado fatigado porque esto es fatiga la carga radial que se lo ha sometido ha sido muy grande porque para partirlo tiene que haber sido una carga muy grande la que ha estado sometido ese rodamiento punto a tocar importancia porque falla un rodamiento cómo se reconoce el deterioro de un rodamiento qué medida deben tomarse en el caso de deterioración de un rodamiento en el caso de deteriorar de un rodamiento cambiarlo cómo se reconoce el deterioro ya vienen instrumentos electrónicos que uno puede saber si el rodamiento se está deteriorando por la vibración por qué falla un rodamiento y un rodamiento falla por muchas causas la primera causa por la que fue un callado que está sometido a cargas para el cual no fue calculado cargas no adecuadas si ustedes quieren ponerlo mal diseño mal engrase falta de mantenimiento suciedad pongo un rodamiento sin ser sin tener las tapas que lo cubren y está en un lugar que hay mucho polvo o elemento de suspensión lo más posible que eso termine siendo un meril para tanto como para la pista como para la pista interior como para la pista exterior es decir las fallas pueden ser múltiples calentamiento altas temperaturas que el rodamiento de trabajo de temperatura después enclavado por mal alineamiento mal alineamiento después el rodamiento yo he visto entrar los amartillazos los rodamientos los rodamientos no se ponen amartillazos existen hay aparatos especiales de SKF donde uno por ejemplo cuando uno no quiere colocar un rodamiento y no tiene los aparatos por ejemplo en los diferenciales de las camionetas en los diferenciales traseros tienen el palier acá lleva una chapa y el rodamiento va puesto acá este rodamiento y acá tiene lo que se llama anillo de sujeción yo lo he visto ponerlo a martillazo este rodamiento ¿saben cómo se coloca ese rodamiento? se toma un tacho de aceite se lo calienta el aceite se eche el rodamiento adentro que tome cierta temperatura todo el rodamiento y después con un caño no pegándole en la pista exterior sino en la pista interior se le pega un solo golpe y con eso el rodamiento llega a tope y después se pone el anillo exactamente igual ¿qué es lo que hacen ustedes poner el rodamiento en este elemento? que es aceite caliente dilatarlo apenas al dilatarlo es suficiente para que entre porque esto tiene una tolerancia para entrar esto hay aparatos especiales de SKF que hace ese calentamiento y uno regula el calentamiento apenas lo dilata para que entre una vez que se enfría el rodamiento queda clavado ¿cierto? hay una intersección entre el rodamiento y el y el palier del vehículo de la camioneta y el rodamiento queda perfectamente y después llega un anillo que va atrás de sujeción ¿vieron cuando ustedes van por la ruta y encuentran una camioneta que se le ha salido la rueda trasera? no sé si les ha pasado que está con la rueda trasera media salida y está ustedes ven que está el palier salido y está apoyada la camioneta sobre la rueda generalmente lo que ha pasado es esto se ha roto el rodamiento este ha volado el anillo y como la rueda va colocada acá la rueda se ha salido del diferencial es decir se ha salido el palier se ha corrido y se ha salido entonces cuando se sale pierde tracción la camioneta y se cae sobre la rueda muchas veces eso uno sabe encontrar en la ruta camionetas con la con la rueda media como salida y media como caída la camioneta y con la rueda como si se hubiera querido salir la rueda está con es porque se ha roto el rodamiento este porque este rodamiento el que lo sostiene a lo que se llama manga del diferencial después acá esto acá tiene una estría y acá entra lo que es la corona y el piñón que viene de la caja de velocidad del camión de la camioneta perdón bueno esto es para que lo lean para que ustedes se entretengan porque falla un rodamiento eso es lo que yo además existe en causa daños por corrosión ensuciamiento rayadura transversal montaje defectuoso es importante cuando uno va a montar un rodamiento saber cómo montarlo que era lo que yo le explicaba recién no es cuestión de agarrarlo a martillazo como algunos mecánicos lo hacen porque uno cuando lo agarra a martillazo ustedes imagínense que el rodamiento si yo les enseño un rodamiento donde yo tengo la pista exterior y la pista interior imagínense que esta es la pista interior y esta es la pista exterior si yo lo agarro a martillazo ya sea contra la pista exterior contra la pista interior sobre todo con la pista exterior yo deformo esto que es la jaula entonces ya de hecho ya lo estoy poniendo mal el rodamiento entonces por eso se levanta temperatura y no se tiene que cuando uno lo pone hacer esfuerzos que modifiquen el formato original del rodamiento sobre todo uno cuando golpea lo que deforma es la jaula y al deformar la jaula deforma la posición de los bolillos los rodillos dentro del rodamiento bueno estos son distintos tipos de deterioro de los rodamientos errores constructivos ahí hay figuras de cómo se va uno ya un rodamiento que tiene esta característica es un zonajero cuando está andando y en cualquier momento esa máquina deja de funcionar porque ya está totalmente destruido el rodamiento imagínense que cualquier rodamiento la velocidad mínima que dan son 1500 revoluciones por minuto es decir que en un minuto da mil vueltas se imaginan con un deterioro de este tipo que es lo que hace ese rodamiento parece un zonajero y estos son todos deterioros daños que puede sufrir el rodamiento también se los puse para que ustedes lo y acá ahí les hice una tablita de los distintos ruidos que hace un rodamiento y como uno reconoce qué tipo de deterioro puede tener un rodamiento bueno no creo que haya me diría me diría bueno como se habrán visto chicos acá no hay nada de no hay nada de de fórmula nada es más que toda la presentación en forma general de cómo está construido un rodamiento las partes de un rodamiento los tipos de rodamiento los comportamientos las medidas normales de un rodamiento para qué se utiliza un rodamiento y después al final le puse por qué se deteriora y cómo reconocer de acuerdo a los ruidos qué le está pasando a un rodamiento y qué problema puede tener un rodamiento no sé si me quieren hacer alguna pregunta se pone elementos ya se ven cálculos ya se ven más profundos pero la presentación en elementos empieza con este powerpoint es decir se les presenta el señor y los tipos y después se hacen los cálculos no sé si quieren hacer alguna pregunta chicos por mi parte no prof por mi parte tampoco bueno qué te parece guillermo dejamos la práctica para la próxima clase porque no hay mucho recreo nada con esto terminaríamos los elementos quedaría resortes yo se los voy a cargar por si quieren ver los distintos tipos de resortes o muelles se llama que también es un powerpoint que les he preparado solamente para que tengan conocimiento pero creo que quedó claro la forma los tipos hemos visto poleas así en forma general yo les voy a cargar los powerpoint de conocimiento general que es lo que necesito que usted sepa todo esto se calcula se ve se elige se diseña en elementos de máquina que es la materia que tienen en cuarto año así que bueno chicos tendría que ser más informativo porque tendrían que ver estabilidad primero por lo menos como para tener alguna novedad existencia de materiales exactamente pero yo he hecho un powerpoint que creía que lo iba a poder pasar ahora pasa que a veces me entusiasmo y empiezo a ponerle cosas a los powerpoints y me pongo en cuenta que no hay un powerpoint que se los voy a cargar para que lo vean también es explicativo como este distintos tipos de muelles por ejemplo ahí se van a enterar que los elásticos que utilizan las camionetas son muelles son resortes por ejemplo los distintos tipos resortes tipo de las suspensiones y les voy a cargar algunos enlaces para que vean cómo se fabrican y las características que tienen uno de los elementos mecánicos que están sometidos a mayor esfuerzo por ejemplo son los resortes de suspensión porque están sometidos a un esfuerzo roto tracción compresión es decir que están sometidos a complejos entonces si ustedes se hicieran minúsculos como un virus y se metieran dentro de un átomo o de una microestructura del material que está hecho un resorte verían todo lo que le está pasando adentro de ese material cuando se tragan un pozo acá en la rioja con la suspensión de un auto Gabriel algo que te deje decir te veo que está saliendo si 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 no nada que decir el tema de finales por ejemplo eje torsión ahí se ve todo lo de fuerza un cuarto año exacto en cuarto año se ve todo ese tipo de cosas pero esto acuérdate que una sola bolilla es una introducción nada más a elementos de máquina que era la idea de esto hemos visto demasiado y se van a divertir con el cuando se diviertan con el trabajo práctico acuérdense de Guillermo porque él le hizo algunos cambios para que ustedes se entretuvieran así que échenle la culpa a él yo soy más bueno cuando hago los prácticos él le gusta es áspero áspero Guillermo sí es medio áspero para cuando le va a buscar a los trabajos prácticos pero bueno pero con eso van a aprender por lo menos la parte elemental que tiene bueno chicos bueno Guillermo y a todos los chicos que participaron de esta clase que tengan un muy buen fin de semana nos vemos la próxima clase y en la próxima clase sí vamos a trabajar con el práctico 6 y 7 que ya lo tienen en Whatsapp y en el campo está también está en la unidad temática número 4 para que lo puedan bajar yo les pediría que para la próxima clase lo traigan bajado porque la idea que hablé con Guillermo ahora se lo digo a Gabriel es que ellos van a ser uno en el pizarrón del Zoom y ustedes van a ser otro bueno y entonces lo van a compartir y van a explicar cómo lo hicieron por eso le aconsejo que los vayan viendo cuestión porque le puede tocar a cualquiera que lo tenga que exponer y explicar cómo lo hizo ¿de acuerdo chicos? bien cualquier pregunta se manejan con Guillermo se manejan con Gabriel o me mandan un mensajito a mí si los quieren empezar a hacer tienen los elementos tanto en el campo como en la página web y yo les termino de editar la última clase y se las cargo también esta ya quedó cargada en la en el Wood Drive en la nube va a quedar cargado bueno chicos buen fin de semana y a cuidarse bueno profe perfecto bueno hasta luego hasta luego nos vemos conmigo 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 Gracias.